Banda, pues al parecer ya tenemos película de Minecraft y mucha gente no esperaba la reacción tan negativa que han tenido los fans con la película y con el anuncio. Y es que en estas últimas semanas hemos visto adelantos de lo que viene siendo Minecraft, donde va a estar Blackjack y también va a estar Jason Momoa. Entonces hemos visto bastantes adelantos de todo esto y a mucha gente no le está gustando prácticamente la película y se rumorea que tampoco la drama va a estar como que muy pensada. Y es que para los que no sepan, pues la película de Minecraft va a ser en live action, eso quiere decir que va a tener actores reales y va a tener también por ahí elementos 3D, entonces va a ser una mezcla medio rara. Los productores han dicho que no quisieron hacer una película animada porque pues prácticamente de eso ya hay muchísimos. Te metes a YouTube y buscas películas de Minecraft, hay muchos youtubers, hay muchos montajes, edits, como tú les quieras decir. Pues vas a encontrar prácticamente tramas buenas y pues sacadas de animación prácticamente. Entonces pues se arriesgaron por hacerlo en live action, lo cual pues está medio raro porque estamos acostumbrados a ver un step cuadrado. Entonces pues los mods también se ven algo raro. Ya vimos ahí el vistazo de la oveja, ya vimos también el vistazo de una abeja que se ve bastante bien para hacer pues prácticamente efecto 3D. Entonces pues mucha gente está en descontento por la película, mucha gente ya la está tachando de mala, ni siquiera ha salido. Pero pues bueno, nosotros no criticamos en este canal tan fuertemente, preferimos ver y pues bueno, si es una decepción, ni modo, va a pasar. Esperemos que no, esperemos que al menos la trama compense pues lo raro que se ve la película. De hecho también por ahí salió ya Batman y creo que ya Batman está teniendo críticas bastante... No, no Batman, The Joker 2 y ya está teniendo críticas bastante fuertes. Entonces pues sinceramente creo que hay que esperarnos a ver, para ver, a ver, a ver qué resulta con todo esto de Minecraft. Y si no, pues ni modo, los fans van a estar muy enojados. Pero bueno, coméntame acá abajito, tú qué piensas de eso, te gusta Minecraft, no te gusta Minecraft, qué piensas de la película, va a estar buena, no va a estar buena, no sé, hay que echarle porras, bueno, cuídense mucho, adiós.